Hola gente, pues si no me llueve mucho, hoy vamos a hablar de la actualización de nuestro cerezo japonés del que ya hablamos en un vídeo hace muchísimo tiempo, os pongo aquí que vídeo era vamos a hablar de una actualización, de cómo está y además os voy a hacer una pequeña encuesta porque quiero saber qué poner en un sitio lo vemos, me callo y hablamos y vemos nuestro árbol como está actualmente ¡Adelante! Bien, pues antes de nada de que veáis en condiciones el cerezo japonés vamos con el... ¿os acordáis el pantano que hicimos de carnívoras? Bien, pues lo he tenido que quitar porque resulta que necesita un consumo de agua muy grande y yo no tengo ningún aparato de osmosis para transformar el agua entonces necesitaba unas garrazas cada 2x3 porque aquí le pegaba mucho el sol en verano así que decidí quitarlo y meterlo otra vez en macetas que consumen menos agua así que bueno, de todas formas os pongo el vídeo del pantano como lo hicimos pero que sepáis que lo he quitado y tengo una proposición una encuesta para que me digáis qué preferís si ponemos suculentas además quiero poner mi idea suculenta, la verdad poner aquí todo el suelo bien repleto de suculentas pequeñitas o poner otro tipo de planta o poner un huerto, ¿vale? os lo dejo aquí en la encuesta y me respondéis si queréis una cosa, otra u otra ya me decís, ¿vale? bien, pues a nivel de cerezo, no sé si os acordáis, el vídeo hace justo dos años que lo publiqué además, mirad cómo estaba el cerezo hace dos años y llevaba poco tiempo en el suelo mirad, estaba finito finito y con muy poca cantidad de hoja y medía unos 80 eno más incluso el propio tronco era muy pequeñito, bueno, muy pequeñito, era grande en verdad, un cerezo japonés de este tipo kan... 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 así estaba muy bien lo que pasa que ahora, si veis cómo se ha puesto esto es increíble y os lo quería decir porque justo hace dos años de este vídeo ahora, que fue uno de mis primeros vídeos, además se nota por la forma de editar y por la forma de hablar y por la forma de todo creo que poquito a poquito vamos evolucionando y bien, así está el cerezo ahora mismo, mirad las hojas, también eso depende del tipo, a ver, aunque sea al mismo tiempo, pero hay varios factores que hacen que tengan más hojas, menos flores, menos flores primero el clima, la lluvia, lo que haya llovido, el tiempo que haya hecho si hay un invierno muy frío, va a haber más flores, por ejemplo también el tipo de abono, hay abonos que tienen un elemento que hace más productiva la hoja y otro que hace más productiva la flor entonces, lo que digo, depende lo que tenemos que fijarnos es en el grosor de la rama, la cantidad de rama y en el grosor mi idea es que ya va tocando, es hacer una poda drástica y un acodo a las varias ramas si veis, bueno, ahora lo veréis por detrás, pero está acodado, pendiente de que enraíce lo ha acodado hace muy poco tiempo y mirad cómo está el tronco de grueso, comparado con hace dos años ya, pero aquí se mantiene y va para adelante y además que crece muy rápido y necesita poquísimo cuidado, es lo que dije en el vídeo anterior en el vídeo anterior de hace dos años que necesita muy pocos cuidados de todas formas, si queréis os lo resumo pero yo pensaba contaros más cosas diferentes a los cuidados, porque los cuidados los tenéis en el vídeo que hice aquí vamos a ver la evolución y la evolución, como veis, es que ha engrosado muchísimo el tronco y ha sacado mucho más rama lo que decía, mi idea en un principio es hacer en... al principio de primavera, ya la dejamos para la primavera que viene cuando ya empiece a revivir y empiece la savia a circular rápidamente entonces vamos a hacer una poda drástica porque, aunque a mí me gusta este tipo de árbol así también podemos hacerlo de otra forma que es en plan copa de arbolito ese es el típico pero lo que pasa es que ahora, a mí personalmente me gusta más así pero también es verdad que vamos a quitarla de una rama y ya veremos si al principio de primavera podemos aprovechar esta rama para hacer varios acodos y sacar diferentes árboles en principio únicamente tiene puesto un acodo que lo hice hace ya... hace muy poquito tiempo pero no os lo voy a enseñar lo veremos en vídeos posteriores no os voy a enseñar el acodo porque hasta que no enraice no pienso contar nada de la forma de hacerlo hay muchísimas formas de acodar, por supuesto pero la forma en que lo he hecho yo hasta que no enraice no voy a decir nada así que únicamente vamos a ver el cambio del árbol y voy a contestar varias preguntas que me hicisteis en el anterior vídeo y que creo que no me expliqué muy bien o no me expliqué muy bien o no lo conté la cuestión ¿se puede poner este árbol en maceta? pues sí, por supuesto si ese árbol está incluso en bonsai así que en maceta por supuesto que lo podéis poner ya sabéis que necesita muy pocos riegos muy pocos cuidados a nivel de... tiene un suelo muy drenante y muy seco me refiero que poquita agua así que por eso lo pusimos en esta zona que es una zona de mi jardín que tiene poca cantidad de agua como veis tengo el romero al lado que el romero está grandísimo también necesita un suelo muy parecido por eso porque debemos agrupar las plantas que tenemos según las características que tengamos en el suelo macetas pues sí la forma que ya he dicho la forma que se puede hacer es la que queráis antiguamente bueno, tradicionalmente la forma de un árbol es un tronco con la copa arriba pero lo conté creo que también en el vídeo anterior desde hace 8 o 9 años se empezó a poner de moda en los jardines en los jardines estos increíbles de millonarios en los árboles sin copa es decir, tal y como lo veis aquí pero aún así le vamos a hacer una poda y eso depende de la formación que le dais vosotros que si se comen los frutos no se comen los frutos porque eso es el cerezo japonés no se le comen los frutos porque eso es simplemente estética únicamente es para estética porque veis que estas flores tan bonitas y tan grandes mirad bebe ya kodo que le he hecho bueno estas flores no van a dar un fruto que se pueda comer el fruto que va a dar o se va a caer o el fruto va a ser muy pequeñito ¿vale? y no es comestible y nada que más ah sí, ya me acuerdo variedades dentro de los cerezos japoneses hay multitud de variedades tenemos la flor más pequeña más blanca más grande existe un montón de variedades que que la verdad son muy difíciles de conseguir la más fácil de conseguir de todos los cerezos japoneses es esta que es la Kanzan además os habéis dado cuenta de que son variedades de cerezos japonés porque son todos nombres japoneses así que es fácil distinguirlo de un cerezo japonés a un cerezo aparte dentro de los cerezos también hay muchas variedades pero este de japonés dentro del cerezo japonés hay muchísima variedad además con diferentes tipos de flor y de hoja incluso ¿vale? pero este es el Kanzan este dentro de los cerezos japonés es el más fácil de conseguir y bueno yo creo que este está bastante bien ¿verdad? ah bueno hay otra pregunta que me hiciste que si se podía poner es un árbol para el norte por supuesto mejor que aquí porque cuanto más frío hace en invierno va a ser mejor para el árbol porque el árbol se va a quedar sin hoja por supuesto porque es un árbol caduco y cuanto más frío haga en la zona más con más fuerza brotará y más flores echará en primavera así que hay veces que tenemos unos aquí de unos inviernos tan suaves en mi zona que tarda mucho en soltar la hoja y muy pronto en recuperarla y lo que le conviene es frío para eso para que el hache totalmente y vuelva a crecer así que si se puede tener en clima frío y soporta heladas perfectamente además lo que podemos hacer aquí son varios esquejes con los acodos que haremos más adelante y con esos acodos podemos hacer bonsai podemos hacer nuevos árboles sin bonsai normal vale entonces creo que este ya está bien para acodar porque le sobran muchas ramas pero esa rama la vamos a quitar en primavera al principio de primavera ya no porque ya el árbol ha echado toda su hoja y ya no nos conviene quitarle y acodarlo si lo podemos acodar todavía pero una poda fuerte lo suyo es que la hagamos al principio de primavera justo en el cuando empieza a brotar vale y nada más deciros que mirad la evolución que ha tenido el cerezo y la evolución del canal que hace hoy aproximadamente dos años y cuatro o cinco días de este vídeo y del anterior que visteis y nada creo que sigue en pie con lo cual los cuidados que dijimos no están muy mal ¿verdad? y nada más sigue en pie y creciendo muchísimo así que nada vamos a suscribirnos y los comentarios que tengáis de este nuevo vídeo me lo contáis abajo en los comentarios ¿vale? y si os gusta pues le dais a me gusta y si no pues también y por cierto no os olvidéis de contestar a la encuesta ¿vale? si queréis que en el bancal que tengo blanco ponemos suculentas ponemos huerto hortalizas o ponemos otro tipo de plantas ¿vale? me lo contáis y según me digáis y según sabía pues así haremos en próximos vídeos porque ya va siendo hora de que saquemos unas pocas de suculentes y también os enseñaré cómo va nuestra portulacaria afra que ya está empezando de hojitas muy pequeñitas pero ya os lo enseñaré en otros vídeos ¿vale? pues nada por dicho aquí os dejo con este pedazo de cerezo japonés canzán chau 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 Gracias por ver el video